La rosa que engalada se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento y en las campanas. No llores, me vas a hacer llorar a mí. Después de ver esto, hasta yo me quedé sin palabras. Definime el juego de la ouija y por supuesto el enano. No, primero, bueno, el juego de la copa o la ouija es serio. No sé cómo vos te animás adentro de la casa a hacer ese juego. Yo lo hice una vez sola en mi vida, tuve una experiencia bastante traumática. Y creo que con esas cosas no se juega, César. Tenés que tener cuidado porque podés invocar una presencia y podés quedar alojada en la casa. Así que hay que tener cuidado. ¿Viste que habían contratado a Gardel? Por cierto, nadie le avisó que contrataron a Gardel. O sea, ¿cómo le van a hacer eso a los pobres géneros? No, acá yo no sé qué es realidad y qué ficción, está todo mezclado en reality fiction. Justo yo estoy diciendo eso, ¿no? Pero bueno. Vos me habías contado en el verano cuando hicimos temporada juntos que jugaste el juego de la copa en Uges. Sí, lo hice hace muchos años atrás y la verdad que no la pasé nada bien. Nunca más lo hice ni la verdad que no lo aconsejo que lo hagan. Porque no es una pavada y la verdad, yo la pasé muy mal en ese momento. Una amiga mía, bueno, nada, terminó internada. En la casa siguen las situaciones. En este trailer que vamos a ver ahora está el señor amigo Facha Martel con esta travesti Agustina Brisel. Basura. ¿Por qué me dice basura? ¿Por qué me dice basura? No, no lo dije. A vos te dijo el señor Martel basura. Ah, bueno, se la habrá chipoteado, ¿no? No, incapaz. Igual, este... No, iba a decir algo. Decilo, Guido, decilo. Me pica la nariz. Solo, no pasa nada, estamos solos. Me pica la nariz. No, no, no te pica, está mal. Estoy alérgico. No, porque el polvo, el polvo de acá. Que el Facha mire su documento que ya es un hombre grande, que se deje joder. Hace 40 años fue bomoso, pero ahora, por favor, con la tintura que tiene un arco iris en la cabeza. A mí me interesa la opinión del PUC en esto porque según dice es amiga del Facha. Mirá, yo iba a trabajar con el Facha y se llaman las ponemos. La verdad que no tengo ni siquiera una cosa mala, negativa, para decir de él. O sea, no he visto nada de la... Claro, no era petiso el Facha, por eso. No, no, de verdad, yo no puedo decir nada, la verdad que no. O sea, me gustaría ver... ¿Tuviste algo con él? No, nada, nada. Nunca me faltó el respeto. ¿Seguro? Miráme bien a los ojos. Te miro, mirá. Ah, no, como la tiene grande y a vos te gusta que los hombres que la tienen grande. Bueno, yo no lo sé eso, no lo sé. Ah, pero yo sí lo sé. ¿No lo sabés? Sí, porque él en la vida probó de todo. ¿Sabías eso? No, no, no. Ves, me estoy enterando de esas cosas, yo no lo sé. Él fue lindo. Era muy lindo, muy lindo. Sí, la verdad. ¿Y cómo te crees que ingresó en la televisión? Por la Facha. ¿Por la Facha nada más? No, bueno, no sé yo. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Ahora quiero saber, ahora contá. ¿Alguna vez se te tiró a vos? Posta esto. A mí, hace un par de años, en el programa de Roca Salo, cuando terminó, me pidió el teléfono y me dijo que quería tener una experiencia conmigo. Qué noche de confesión hoy, señor Notaro, esto es terrible. Pero se dio, no se dio. No, lo saqué cagando, puede ser mi abuelo, ni loco. Aparte, grande y sonza, prefiero chiquita y juguetona toda la vida, ni loco, lo saqué cagando. ¿Qué opinan? ¿Ustedes se creyeron de este romance de, dice que tuvo un romance de Agustina Bricell con Palermo? ¿Qué opinan de esto? No, después salió a desmentirlo, dijo que no. Pero, ¿qué es lo que opino yo en realidad? Se me va a meter toda la gente en contra, pero creo que hay muchos jugadores que consumen travestis. Puede ser que haya tenido relaciones, lo que pasa es que no tiene ninguna prueba. Eso sí. Entonces, al no tener prueba, la foto era trucha, era trucada, y no tiene pruebas porque los jugadores sí tienen relaciones con travestis, pero se cuidan de no ser filmados, fotografiados. Además lo reconoció y hizo la salvedad de que vos en su momento le habías dicho que eso no estaba bien hacer. Claro, ella cuando entró a la casa tenía ansias, viste, como todos, de ser famosa. Y empezó, porque esto llevó un tiempo en salir, estamos acá, aquí ya ahora, ¿no? Se está grabando hace cuatro meses. Y si yo voy a buscar un romance con algún jugador de fútbol, no se te ocurra, te vas a quemar. Bueno, después la vine infama, fui yo infama inclusive a decir que yo no tenía nada que ver, yo estaba pegado en el asunto, ¿no? Pero hay un priorito, una cosa de como que es un pecado mortal tener relaciones con un travesti. Creo que es como el tercer sexo y creo que cada vez hay más hombres que consumen sexo con travestis. De repente, claro, Martín Palormio es un hombre muy famoso, tiene hijos, es un ídolo y es como manchar de alguna manera. Pero no seamos hipócritas y reconozcamos que si vamos a Palermo, a la zona roja, los que más trabajan son... Trabajan más los travestis que las prostitutas. No existe, la persona que consume, obviamente no existirían los travestis. Claro, claro, la demanda. Exacto, y aparte hay travestis que la verdad, hay que sacarte el sombrero, son 10 veces mejores que una mujer. Sí. No veo nada de malo que haya travestis, que el hombre hétero tenga relaciones con... Me parece genial, me parece que hay que disfrutar de todo el sexo. Lo que pasa es que los sexólogos piensan que si vos tenés, si un hombre tiene relaciones con un travesti, estás teniendo una relación homosexual. Claro, sí, pero es como... ¿Por qué me choca eso de que por qué lo ven así como que es una aberración y hacen todo un escándalo? Bueno, obviamente cuando está involucrado un famoso, bueno, ni hablar que en este caso, ¿no? Que siempre sale la... Se termina siempre lo mismo, hay que desmentirlo. No le crees a Bricell, no le crees. No, creí, va, qué sé yo, al principio la verdad me dio mucha pena y después cuando ella dijo que lo había hecho a propósito porque estaba pasando un mal momento, la verdad que me dio mucha pena que llegue a eso, no sé si es verdad o no. ¿La puede juzgar la gente después de esto, digamos, aunque ella se haya... No, ella misma contó que la están juzgando, de hecho dice que estaba cruzando ayer la avenida del Libertador y le quisieron traer una moto encima. Ahora, volvemos siempre a lo mismo, en boca del mentiroso lo cierto es asedudoso, entonces hay que ver cuánto de verdad tiene lo que está diciendo. Habría que dejar pasar el tiempo y ver, ¿no? Sí, por eso, bueno, tu ex nos decía, miente, miente que algo quedará. Miente, miente que algo quedará. Vamos a ver este tráiler entonces. Se quedó dura, se quedó dura. ¿La ex, perdón? ¿La ex o no saliste con Graciela Alfano vos? Tienes una flecha de corazón. ¿Vos saliste con Graciela Alfano? Para que te dé un besito, para ver, en la peladita. Perdón, la mujer más linda de todos los tiempos. Por supuesto, por supuesto. Bueno, no empecemos con Graciela Alfano porque si no vamos a empezar... No, no toquemos. Bueno, vamos entonces a ver este tráiler, a compartir. Si el Falla estuvo teniendo sexo con alguien de la casa, no sé. Bueno, te lo cuento, dale. ¿Hay más? ¿Querés más? Ahí lo tenés. Vamos a ver. Aquí estamos los bizarros que salimos por TV. A la pelota. La quinta de los bizarros. Acá llegó uno más. Acá, yo la tengo que recibir hoy. ¿Pero quién habla? ¿Quién es el gran bizarro este? No, yo. ¿Eh? Acá, Facha Martínez, ¿todo bien? Siempre me confunden con usted a mí. ¿En serio? Sí. Mirá vos. ¿Y dónde voy yo? No, yo vamos para... ¿Me contás después quién hay acá adentro? Sí, hay un par de personajes largos. ¿Sí? ¿Me vas a decir quiénes son? Sí, hay un buen lugar para... ¿Vos conocés a Alberto Martín? No. Ese es Martín, yo soy Martel. Ah. Te aviso para que sepa, viste. Ah, Martel. Sí, Martel, Martel. ¿Te viste alguna? Y vení a hacer una racha que no pasaba nada con nadie acá, pero después me trajeron una mina, espectacular, una mina rubia, todo. No digas. Sí. Y fuimos a la pieza, todo, y cuando estábamos en el medio del acto sexual, me di cuenta que no era una mina. ¿Qué eras? Era un travesaño. No me digas. Pero ya que estaba, le diste igual. Ah, no, pero me parece que fue vuelta y vuelta. No, ¿te lo tocó un poquitito? No. Hasta el fondo, dijo. No, ¿a vos? Mirá, ahí viene esa. Ay, ¿está bien? Martel, hola. Hola. Hace una cosa, anda a buscar a los otros que yo le hablo a ella y le digo cómo tiene que hacer la próxima vez. Listo, dale. Anda, don Santito. Hola. Hola, me encantada, mucho gusto. ¿Sabes que me estaba hablando de vos, eh? Ah, sí. Sí, sí. Me dijo que la habías pasado muy bien con vos. Ay, sí, sí, puede ser. Pero vamos a lo nuestro. La verdad que terminó desde hace mucho tiempo. ¿De verdad? No puedo ver este sacazo tan, tan, tan galán como antes. No lo puedo creer. ¿Cómo como antes? ¿Qué querés decir con esto? No, que seguís intacto, seguís divino. Vos no sabés a quién está toqueteando. ¿No? Yo te digo que yo no le hago a vos conazos. Si me apuran un poquito, te doy hasta que la mole mole y le dije de sí culiado. Mira. A ver, a ver. ¡Eso, vamos! ¡Otra, roja! ¡Vamos! ¡Vamos, agárrese! ¡Abra un poquito más ligera, eh! ¡Eso! ¡Malijero! ¡Malijero! ¡Malijero, malijero! ¡Way! ¡A la voz! ¡Bara! ¡Gracias! Bueno, ¿por qué me tiraste a mí y me tenías que haber hecho ganar? ¿Me vas a hacer ganar ahora? Bueno, dale, está bien. Pero si me hace ganar yo te voy a proponer un convenio. Te voy a traer a la mucamita esa con el tonto grande. Hola. Te lo hagas senta ahí arriba, ¿verdad? Perdón, perdón. ¿Eh? ¿Qué dije que no fumara más esa porquería que está fumando? ¿Cómo vas a hablar con esto, no? Y si me contesta. Largá, andá, andá con los demás, vamos, rápido. No hay nada que hacer. Algunos despegan muy mal. ¿No es cierto, Toro? ¿El club a mí también? En un bizarro necesito a ver con vos. Tienes que buscar la forma... ...para que no quede dos o tres días más. No me quiero vivir. Está todo muy lindo acá. Lo único que te pido es... ...si podés correr un poquito vacía porque son molestos. Está todo molestos míos. Imagínate a mi edad... ...venir un día acá... ...y agarrarme tres, cuatro, una enana, un travesti... ...me divierten muchísimo. Dale. Sí. Pero sacarme a García de la encima. Gracias, gran bizarro. Te quiero. Esperadme un poquito que ahora vengo. ¿Cómo sale esto? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale esto? ¿Cómo sale esto? Bueno, bueno. ¿Qué es lo que me dejó? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? No tenía la gente. No tenía la gente. Pósame todo. Aunque estés tapada, te voy a hacer ver las estrellas. Del PUC Volvimos de ver el último trailer Ya de este primer programa Te cuento, es increíble Ahora, hablemos realmente y analicemos esto ¿Qué pasa dentro de la casa del Gran Bizarro? ¿Hay sexo de verdad? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo lo ves vos? Sí, hay sexo Hace mucho tiempo que están encerrados estos muchachos O sea, me parece que En cualquier momento explota Creo que está pasando No sé, esto del facha, la verdad Como que lo dudé Ahí te vi como que dijiste ¿Para qué pasó? ¿Cómo que se te cayó un poco la cosa? No, igual no tiene nada de malo Es más, él lo está diciendo ahí Que no se quiere ir de la casa Porque la está pasando genial y que tiene de todo Que se puede servir de todo Así que, sí, no, seguramente O sea, está reconociendo que hay sexo Y que está todo bárbaro Lo está reconociendo y la está pasando genial O sea, que... Además, es un reality También puede tener sexo, ¿no? No, no, ahí adentro vale todo La escena del sexo con el enanito fue armada Eso no fue real Me parece, no sé Ahora el facha ¿Qué se hizo en la cabeza? Que tiene un gorro de lana Tiene puesto Una capa de ceramicol Se puso No entiendo qué es eso Mi compañero Silvio Klein Fue un agregado Empezar este programa con una parte Con invitados Tan de lujo Tan de lujo De lujo total Un fuerte aplauso para despedirnos Para estos grandes que hoy nos acompañaron Gracias En esto Un placer María Luján Telput Guido Zuller César Notaro Gracias Y Silvio Klein Cerramos Y la semana que viene nos reencontramos con mucho más Espiando la casa Chicos comprometidos para estar en la casa del Gran Mediático Sí, obvio Me muero de ganas Me muero de ganas Ahí Firme Al pie del cañón Y la semana que viene tenemos más Un quilombo Un quilombo Un quilombo Un quilombo Chau Semana que viene Chau